Con una vigilia de la nacionalidad se llevó a cabo en el Parque Central de Tegucigalpa, la tarde del 31 de agosto, la incineración de la bandera nacional deteriorada. El evento fue presidido por autoridades del gobierno, Fuerzas Armadas, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional e Invitados Especiales. Sí, realmente es una ceremonia muy solemne, es la ceremonia que prácticamente abre la fiesta nacional del mes patrio, es la ceremonia que verdaderamente por su solemnidad nos hace sentir sumamente orgullosos de ser hondureños. Los cadetes de la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán fueron los encargados de realizar el acto solemne de incineración, seguidamente se procedió a la bendición de las nuevas banderas que serán utilizadas por las diferentes secretarías de Estado. Nos recuerda cada vez más que somos hondureños, ya apegados a las leyes, cariñosos de este pueblo, es decir, que venimos con ese mismo compromiso de soldados, hacerlo hoy y mañana lo estaremos igual que los días que corresponden a este mes de septiembre. Asimismo, a las 6 de la mañana, el 1 de septiembre, en el Monumento a la Paz en el Cerro Juan Alaines de Tegucigalpa, miembro de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Bomberos, izaron la bandera nacional marcando el inicio de las festividades patrias. Bueno, para nosotros como Fuerzas Armadas es un acto de trascendental importancia y saber que su servidor y muchas promociones, pues ya tenemos los más antiguos de estar celebrando 40 años este mismo acto, el cual lo hacemos con mucho honor, con mucha lealtad, con mucho espíritu de cuerpo. Y las Fuerzas Armadas en todas sus unidades y centros de estudio a nivel nacional, pues están celebrando este mismo acto para demostrar ese fervor patriótico que como soldados hondureños le debemos demostrar a nuestra sociedad. Esto es de mucha importancia y durante el mes de septiembre, pues también estaremos llenándonos de regocijo al celebrar estas festividades patrias. Simultáneamente en la Plaza La Democracia, el presidente de la República, junto a secretario de Estado, realizó un acto similar de izar la bandera nacional con el propósito de marcar las actividades del 194 aniversario de independencia. Aquí se entregó a cada ministro una bandera con la intención de renovar los votos a nuestro símbolo y que en esta fiesta las diferentes instituciones puedan usir con banderas nuevas. Fuerzas Armadas en este 194 aniversario de independencia patria reitera al pueblo hondureño que está y estará siempre al servicio de la nación, fortaleciendo la identidad nacional. Para proyecciones militares, les informó Danelia Benítez.